El 2020 ha llegado, año de elecciones. Necesitamos a alguien atrevido, preparado, honesto y sincero, que no se fenda con nadie. Ahora con ustedes, el segmento caliente donde se combate la mentira con la verdad. Démosle la bienvenida al licenciado Alejandro Herri. Quiero darles un mensaje, ya que estamos hablando de política, pues ahora quiero darle yo el mensaje positivo, ya que hoy no tuvimos nada de esa índole. Y es que tenemos esta situación del coronavirus. Tenemos una situación de mucho estrés. Y hay una cosa que se llama la autoimagen. ¿Cuál es la autoimagen que uno tiene? Tenemos que darnos cuenta que los pensamientos son bien poderosos, que somos personas capaces de hacer muchas cosas, que nosotros mismos los limitamos. Incluso he visto videos que cogen a este elefante, saben que es un elefante grande, y le ponen una, le ponen como un, lo amarran, ¿verdad? Lo amarran con un grillete de una jaula fuerte. Y ese elefante de chiquito jalaba y jalaba y jalaba, y no podía romper ese grillete. Ese grillete se lo ponen a una madera más pequeña. Esa madera más pequeña o esa estaca, pues tiene la capacidad, el elefante, de simplemente arrancarla. Pero como fue adiestrado durante su vida a que él trató en algún momento de jalarla y no pudo salir, ahora es un elefante grande que lo que tiene que hacer es mover la pierna y va a desbaratar esa estaca. Y va a poder salir en libertad. Pero su autoimagen, su percepción de donde él está parado, ha sido, bueno, yo intenté en el pasado y fracasé. Y ahora vemos ese elefante como es adulto y puede romperlo, pero se queda allí porque él entiende que no puede salir. Y muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos unas experiencias en el pasado que nos crean esta autoimagen posiblemente negativa de que no conseguimos el hombre de nuestra vida en el caso de las mujeres, que siempre dicen todos los hombres son iguales, algunas que he escuchado, o no hay trabajo, no hay oportunidades. Y esa autoimagen tú se la vas pasando a tus familiares, a tus hijos. Es importante que recreemos esa autoimagen. Y es simplemente induciéndonos pensamientos positivos, visualizando cómo es que nos queremos ver en el futuro y crear esa vida que estamos buscando. Porque eso no solamente nos mantiene, ¿verdad?, en una mejor percepción o receptivos de las cosas que ocurren. Porque cuando uno sabe lo que quiere en la vida, uno puede identificar las oportunidades y entonces poderlas agarrar. Si uno no sabe lo que quiere, pues realmente las oportunidades le pasan por la cara y no se dan cuenta. Y estás bien aquí porque no sé para dónde voy, así que aquí estoy bien. Así que es importante que vayamos recreándonos esta autoimagen porque el gobierno, ¿verdad? Tenemos funcionarios que son buenos, tenemos funcionarios que no son tan buenos, pero el gobierno no va a poder hacerse cargo de todos nosotros. El sistema educativo no sirve, no nos están educando correctamente y muchos de los padres están educando incorrectamente en sus casas a sus hijos. Así que es importante que empecemos a trabajar con esto de cómo nos queremos ver, de qué es lo que queremos para nosotros y para nuestra familia, para así poderlo proyectar y que el cambio verdadero venga de abajo hacia arriba, del pueblo hacia el gobierno. Es importante que nos mantengamos positivos, que nos mantengamos positivos y esto no se lo digo como de la boca para afuera. O sea, siempre hay algo por qué darle gracias a Dios o darle gracias a lo que usted crea al universo. Es importante que sea agradecido por lo que tiene. Ahora mismo yo veo gente que está metida en las casas, que están histéricos porque están aburridos. ¡Ay, que no puedo más! Día uno y hacen una cosa, día dos y hacen estupideces. Ok, eso está bien y te da gracias y yo en el curso comparto ese tipo de memes. Pero a mí me da pena o lástima las personas que están así. Porque hay tanto que hacer en esta vida. O sea, no te has dedicado a mirar para adentro. No te has dedicado a mirar a ver qué es lo que tú quieres hacer con tu vida. Porque ustedes me perdonan. Ahora mismo los tribunales están cerrados, los términos se han extendido. Aparte de lo que estoy haciendo aquí en radio, yo me voy para mi casa. Pero yo tengo tantas cosas que hacer porque hay proyectos personales que yo no había podido atacar porque no me da el tiempo. Pues ahora lo estamos trabajando. ¿Qué proyectos personales usted quiere? ¿Qué libro usted quiere escribir? ¿Qué poema usted quiere desarrollar? ¿Llamada? Ok, mire, tenemos una llamada. Perfecto, en los últimos minutos que nos quedan. Con la doctora Barbara Agustillo. O sea, ¿qué usted quiere en su vida? Eso no se lo puede decir el gobierno. Eso lo tiene que decir usted. Así que dicho eso, vamos entonces a la doctora Barbara Agustillo. ¿Cómo está, doctora? Pues mi gente, aquí estamos. Ya se acabó el programa. Gracias a todos por sintonizarnos. Será hasta la próxima el lunes con Equino Musical. Y entonces estaremos regresando el martes nuevamente en esta ocasión para la sección de Eriman TV. Así que muchas gracias y será hasta la próxima.